Hola a todas, feliz inicio de semana. Vamos a seguir con la entrevista que le hacen a Daniel Frank, un terapeuta familiar y de pareja con práctica privada, autor de libros. Y la primera pregunta que le hacen es, ¿tú puedes apuntar cuál sería una cualidad que comparte en común, gente que sabe vivir de shalom, en compás con los demás? Dice, yo diría que es la humildad. La humildad nos ayuda y nos enseña a cómo hacer lugar para los demás, para que nosotros podamos tolerar y también hasta llegar a abrazar también sus diferencias, tics, debilidades y hasta los hábitos que nos pueden molestar. Es la cualidad que nos permite ver al mundo desde la perspectiva de otras personas, para que podamos empatizar con ellos en vez de sentirnos ofendidos o molestos con ellos. Hashem mismo nos da un ejemplo de esta cualidad cuando él hizo la creación. Aunque su presencia llena todo el universo y eso nadie la discute, él se hizo, por decir así, es un término figurativo, se hizo a un lado un acto que en la cabala se llama tzimtzum. El simple significado de esto quiere decir que hizo lugar para que el universo sea creado y dentro de ese espacio que nos liberó para nosotros, nosotros seguimos recibiendo sus innumerables actos de misericordia y bondad y todos experimentamos muchos ejemplos de su relación con nosotros en forma de cualidades positivas, lo que se llamaría las sefirot. Nuestras relaciones interpersonales funcionan de la misma manera. Nosotros emulamos la benevolencia de Hashem cuando nos hacemos hacia un lado para hacer lugar hacia los demás. Mientras más espacio logremos hacer para el otro, podemos ser más aceptadores y somos gente que vamos a poder dar más hacia los demás de nosotros mismos. Cuando nuestras necesidades y opiniones llenan el mundo entero o nuestro mundo o nuestra relación con los demás, entonces ya no hay lugar para el otro. Y si nuestro mundo no toma en cuenta la presencia de los demás, ¿cómo vas a aprender a quererlos o amarlos? Entonces nosotros necesitamos salirnos un poco de ese espacio para poder ver y relacionarnos con el mundo distintivo y único que cada persona representa. Esa es la condición para podernos relacionar con ellos. No ver todo solamente de nuestra perspectiva y que nosotros tenemos la razón. Hacer un espacio para conocer al otro también. Esto lo podemos ver en el sistema de estudio que hay en la yeshivot que se llama habrutot, que son compañeros de estudio. Cada uno se aferra a su argumento y lo repite cada vez en voz más alta hasta que uno de ellos se detiene y como que le dice al otro, oye, la verdad tienes razón, yo no lo hubiera visto de esa manera. Pero él primero tenía que detenerse y salirse de su razonamiento para que el razonamiento del otro también pueda ser presentado y ser escuchado. El opuesto de la humildad es la gava, la arrogancia. Hashem nos dice que él no puede vivir en un mundo, no puede estar en la presencia de un mundo cuando hay una persona arrogante. ¿Por qué? Porque una persona arrogante está, su mundo está lleno de solamente él y no hay lugar para nadie más, ni siquiera para Hashem. Una persona humilde también tiene su tarea que hacer. Por ejemplo, él tiene también que aprender a cuándo tiene que tomar una posición firme. El Shem Mishmuel dice que el motivo por el cual Moshe rezó por Joshua antes de que bajara a espiar la tierra de Israel con los espías era porque él sabía que Joshua era una persona sumamente humilde, extremadamente humilde, y ya estaba en peligro de verse a sí mismo como que menos calificado para que, para rebatir la opinión de los espías cuando ellos dijeran qué es lo que vieron en Eres Israel. Él estaba en riesgo de pensar, ellos son más inteligentes que yo, tienen más experiencia, son la mayoría. Si ellos piensan que no vamos a poder conquistar la tierra, ¿cómo yo voy a poder discutirles ese argumento? Él no se sentía adecuado para eso. Entonces vemos de acá que estos son dos lados de un espectro, dos extremos, y como todo en la vida, nuestro verdadero logro es encontrar el balance correcto. Espero que les haya gustado, nos seguiremos escuchando mañana.